Esta es su entrevista política, muchas gracias por los comentarios, últimos comentarios que nos ha hecho sobre las entrevistas que hemos realizado con candidatas y candidatos a puestos de elección popular. Hemos estado entrevistando como usted se ha dado cuenta a quienes están luchando por llegar al triunfo el día 7 de junio y hoy tenemos la presencia de una mujer que ha estado ya aquí en i.com, anteriormente nos decía que quería ser candidata, llegó a ser candidata y ahora pues su deseo es llegar a ser presidenta municipal de Villa de Álvarez, un municipio que se ha destacado porque fíjese que ha tenido varias alcaldesas y fue en el estado el primer municipio que tuvo una mujer al cargo de presidenta municipal, una connotada villalvarense, Aurora Rubalcado. Después han venido otras mujeres, Yolanda también estuvo como presidenta municipal en la época de la maestra Griselda Álvarez y posteriormente ha habido ya la mano femenina en la administración. Una mano femenina que ahora busca ratificar el voto de los villalvarenses con un trabajo que no es nuevo. No es nuevo porque tiene muchos años ya muy ligada a la comunidad, muy ligada a la colonia, muy ligada al barrio, muy ligada al trabajo social. Ella es Yuleni Cortés, a quien le agradezco realmente esta deferencia de estar de nueva cuenta aquí en i.com y expresarte que reconocemos este gran trabajo que vienes realizando y tú le dirás ahorita a nuestro público qué estás haciendo dentro de la campaña, por qué se está avizorando ya el triunfo el día 7 de junio y el trabajo y la respuesta de los villalvarenses. Así que bienvenida Yuleni a esta entrevista política. Muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente todo ese trabajo realizado por más de 5 años en el municipio ahora nos da la fortaleza y la seguridad de que vamos a ganar el próximo 7 de junio. Además así nos lo han manifestado la mayoría de los villalvarenses que hemos visitado. Ahora vemos como un candidato débil, aquel al que le llevamos más de 20 puntos, pues empieza a cometer errores, empieza a utilizar a su propia madre lamentablemente para querer lograr lo que con trabajo no ha podido. Nosotros seguimos haciendo campañas, seguimos visitando a las familias villalvarenses, seguimos trabajando como lo hemos venido haciendo, ahora llevando nuestras propuestas y por supuesto con el único objetivo de llevar a Villa de Álvarez a un buen rumbo. Queremos que mejore la calidad de vida de todas nuestras familias villalvarenses y hablamos de trabajar en cada área de gobierno municipal para que haya personas al frente con el perfil idóneo, con el perfil que se requiere para darle una buena atención a los villalvarenses, por supuesto. Yo le diría que hay una tendencia política de la alternancia en Villa de Álvarez. Entonces, un partido, otro partido, otro partido, es decir, como que están jugando al pedaleo, es decir, una vez arriba, otra vez abajo. Ahora, pues de acuerdo a esta lógica, le correspondería a otro partido distinto al que actualmente está en el poder, que es el Partido Revolucionario Institucional, llegar al poder. Pero se ha constatado de que hay un trabajo de identificación de Yulene Cortés, Partido Acción Nacional, pero más la mujer interesada en esa gran problemática de Villa de Álvarez. Villa de Álvarez es un municipio que ha sido impactado urbanamente en los últimos años. Yo recuerdo cuando Villa de Álvarez tenía 35 colonias, ahora creo que rebasan los 150. La explosión demográfica que se ha sentido demanda mejores servicios, demanda otro tipo de administración quizá municipal. ¿Cuál es tu propuesta, Yulene, para poder administrar este municipio que verdaderamente ha sido impactado en los últimos años y que ha generado ahorita problemas de seguridad, problemas de desempleo, muchos problemas? ¿Cuál es la propuesta de Yulene? Mira, primero decirte, históricamente había gobernado el PRI, luego dos dejes el PAN, y luego el PRI, luego dos dejes el PAN, ahora está el PRI, entonces también por ahí ya nos tocan. Y después decirte que toda esa trayectoria que nosotros ya traemos, toda esa experiencia, la vamos a utilizar para hacer un buen gobierno en la administración municipal. He sido, o soy, la única candidata a la presidencia que ya estuvo en el Cabildo, que ya formó parte del lugar en donde se toman las decisiones que rigen al municipio, que ya fue diputada federal, con una gran gestión para el Estado, particularmente en Villa de Álvarez podemos gozar de una carretera a la espinal, 40 millones de pesos. Sabemos que hay todavía mucho por hacer en ese lugar, pero bueno, pues estamos dispuestos a entrarle en serio y hacer las cosas bien. Y por otro lado, también está en el Congreso local, formó parte de esta legislatura, y toda esa experiencia, todo ese trabajo es nuestra principal fortaleza para llevar a buen rumbo al municipio. ¿Qué vamos a hacer? Una de las demandas más sentidas de la población es precisamente los servicios públicos. Tenemos que iluminar la villa, tenemos que limpiar la villa, tenemos que hacer equipo con cada ciudadano, con cada ciudadana, para hacer que las cosas cambien y lograr nuestro objetivo. Tenemos que apostarle también al tema de la solidaridad pública. Hemos visto cómo cada día han aumentado los robos a casa habitación, los robos a vehículos y ahora hasta actos bancálicos. Hemos visto cómo se ha destruido la publicidad, sobre todo la de una servidora, y esto es inconcebible que la policía municipal no se dé cuenta de qué es lo que está pasando. Además, los villalvarenses desconfían mucho de la policía. Hay una señora en la colonia B. Bonfil que me dice, ya no sé si cuidarme del rotero o del policía. A ese grado estamos llenando en Villa de Álvarez, por eso es que queremos aprovechar estos recursos del subsegur, recursos federales, para poder fortalecer nuestra seguridad pública municipal. Tenemos que adiestrarla, tenemos que capacitarla, tenemos que equiparla, y tenemos que hacer equipo con ellos para que se gane nuevamente, o para ganarnos la confianza de nuestros representados. Por supuesto que hay mucho que hacer en materia de vialidad. Hay que sincronizar los semáforos, hay que definir de una vez por todas que siempre el carril derecho es para dar vuelta a la izquierda. Hay que sacar esos animales de las vialidades, sobre todo en la avenida de Vicente Álvarez y carretera de Espinar, que están causando mucho accidente vial. Hay que arreglar también el tema de los colectores pluviales, que nos venga a dar fluidez también y seguridad cuando transitemos y sea un temporal de vialidad. Estamos apostando también nosotros a la transparencia y la aplicación de los recursos públicos. Lenny Cortés no va a permitir que un solo funcionario, servidor público, aplique un centavo en lo que no deba de ser. Todo recurso que entre a las arcas municipales deberá ser regresado a la ciudadanía con obras, con servicios y con programas para beneficios de todo. Queremos que regresen las letras, queremos que regresen los miércoles ciudadanos, queremos que regrese el mejoramiento de vivienda, queremos apoyar a nuestras familias también con créditos para autoempleo. Hay mucho por hacer en la villa y también en materia de desarrollo urbano, estamos apostando a trabajar en favor del peatón. Necesitamos banquetas en la villa, necesitamos arreglar aquellos espacios públicos que ya fueron dañados por las raíces de los árboles, pero también hay muchas colonias nuevas y tenemos que darle atención con sus áreas verdes, con sus jardines, con sus canchas o casos de usos múltiples también. Y algo muy importante para nosotros, hemos visto cómo el sector salud en el Estado ha ido cayendo, que es muy deficiente y por eso es que nosotros queremos crear una clínica de emergencias, una clínica que tenga un médico las 24 horas del día, los 365 días del año y que dependa de la tesorería municipal. Esto nos va a permitir ofrecer servicios a muy bajo costo, pero también que sea más eficaz y más eficiente, que tenga una atención de calidad, pero también de calidez. Con esto, cinco ejes estaremos nosotros trabajando, por supuesto que sabemos que hay todavía mucho por hacer, pero principalmente eso. Las sesiones de cabildo con Irene Cortés van a ser públicas, van a ser en un lugar abierto, así lo hicimos cuando fui parte del cabildo y así lo vamos a seguir haciendo. Y algo muy importante para mí, yo no quiero despachar en la planta alta. Yo sé que hay muchos adultos mayores, sé que hay muchas personas con capacidad temporal o permanente, y nosotros queremos tener suelo parejo para todos. Voy a ser la primera presidenta municipal, y espero que no la última, que despache desde la planta baja del edificio de la presidencia municipal. Y le digo, se escucha muy bien que haya una policía equipada, una policía capacitada, pero no da la sensación como que se está apostando, utilizando los cármenes que actualmente dicen, que haya un municipio retrasco. Es decir, ¿por qué no darle, o cuál es el dentro de los programas, el carácter preventivo? Es decir, una sociedad que tiene empleo, una sociedad que tiene medios de distracción, una sociedad educada, una sociedad que tiene un nivel de calidad, y calidades como tú lo has mencionado, pues yo creo que incide mucho menor a cualquier acto delictivo, que una sociedad que está propensa al desempleo, a la inseguridad, a todo ese tipo de cosas. Es decir, en el ámbito de prevención, ¿cómo se tiene contemplado llegar a evitar lo que es la inversión en equipo, o inversión en prevención? No, no podemos hoy en día negar la inseguridad que hay en el municipio. Por eso es que necesitamos tener una policía preparada para cualquier contingencia o situación que se presente. Por supuesto que le vamos a apostar a tener una policía amiga. Hace días tuve la oportunidad de reunirnos con varios de los policías. Ellos también están preocupados, ellos también quieren ser vistos de una manera diferente y están dispuestos junto con nosotros a ganarse la confianza de los villalvarenses. Tenemos que mejorar también las condiciones laborales de nuestra policía. Queremos también apostarle al desarrollo humano. Si ellos se sienten bien, luego entonces estaremos ofreciendo un servicio mucho mejor a la ciudadanía. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, que estamos dispuestos a apostarle a la creación o a la generación de empleos. Me parece que Villa de Álvarez todavía tiene mucho que dar en materia de turismo ecológico, turismo alternativo, turismo social. Necesitamos traer más inversión a Villa de Álvarez, necesitamos traer obra. Pero que esa obra que llegue al municipio también sea aprovechada y los principales beneficiarios tienen que ser quienes viven y quienes pagan impuestos en la villa. Hace algunos días, el 3 de mayo, tuve la oportunidad de recorrer varios puntos en Villa de Álvarez con los trabajadores albaniles, nuestros amigos. Y ellos me decían, Yuleni, cuando trajeron la construcción de la nueva clínica de seguro social, estábamos muy contentos porque íbamos a tener trabajo. Cuando nos acercamos, nos querían pagar muy poquito y la verdad es que nos da mucha tristeza que hayan traído gente de fuera, que les paguen más y en muchas ocasiones hasta diáticos. Entonces, necesitamos hacer compromisos serios con los desarrolladores de vivienda, con los desarrolladores de obra y necesitamos también generar condiciones para que mejore el empleo, pero sobre todo para quienes viven y pagan impuestos en el municipio. Necesitamos centrarle al tema de la educación, necesitamos también hacer un equilibrio con toda esa venta que hay de bebidas alcohólicas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo se lo comparto a la gente. No podemos ya retirarles la licencia a todos estos establecimientos que venden bebidas alcohólicas o que venden cerveza, pero sí podemos hacer un equilibrio. Sí podemos hacer solicitándole al Congreso del Estado a través del camillo que un porcentaje del recurso que entra en las arcas municipales por concepto de nuevas licencias o de refrendo de licencias de bebidas alcohólicas vaya destinado a la promoción del arte, de la cultura, de la recreación y por supuesto de las actividades artísticas. Queremos que haya ese equilibrio, queremos que haya familias sanas en la villa en todo sentido y por eso vamos a trabajar con sentido humano desde la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias!